¡Cela, sela! ¡Cela, sela! ¡Cela, sosa! ¡Sosa! ¡Va al portero, fíjate vos! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡Andás, 11! ¡No! ¡No te va! ¡No te va! ¡Carbolito! ¡Eso puede gritar! ¡Eso puede gritar! ¡Inquieren! ¡Vamos, vamos! ¡Sosa! ¡Sosa! ¡No te me queréis! ¡Empújate, jefe! ¡Lo empezó con el 78 de la cabeza! ¡Vá a ver! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Orsay, Orsay, Orsay! ¡Sigue, sigue jugando! ¡Eh, eh, eh, todo! ¡Eh, 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 eh, todo! Esa cobramos acá no, ¿eh? Vamos, señor, vamos, China empatado. Acá también hay que cobrar, señor. Ahí también hay que cobrar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es el rango de la mecha! ¡Es el puñudo ese! ¡Es el puñudo ese! ¡Es el puñudo ese! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Por los fules! ¡Por los fules! ¡Saca por los fules que eso es lo que vale! ¡Las patadas las tenés que hacer con la pan amarilla! ¡Los amigas! 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 Mujer de los Recursos para que dice que vas a jugar 3 y vas a jugar lo que el quiere es el funcionario de la Lamborghini, el Rucano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Empresa!